Las uñas y la falda, sin rimelo con chándal, con bragas o con tanga, zapatillas baratas, el bolso y la riño, su flow es mucho estilo, chulo, cabrón y fino, me está asustando al niño. No seas por qué que te mete, con pistola o con machete, tienes suerte en etiquete, no piques ni etiquetes, ella no cabe en paquete, no tiene quien la somete, te corta como un filete, está bien fresh como un sorbete. Por la calle se va y la ciudad está en sus manos, la oscuridad y los gatos oyen sus pasos. Con las uñas pintadas o de sangre manchadas, se ríe en tu cara, si le cruzas mirada, te rompe el corazón, te mete en la prisión, dolores y pasión, como novela de acción. Perdiste la razón, ella quita el balón, como Mac y León, y te nubla la visión. Por la calle se va y la ciudad está en sus manos, la oscuridad y los gatos oyen sus pasos. Por la calle se va y la ciudad está en sus manos, la oscuridad y los gatos oyen sus pasos. No seas borde que te meten, tienes su acta en el piquete, ella no cabe en paquete, no tiene quien la somete.